Música Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi verte Precisamente ahora que levantes cerca de algo como amar Precisamente ahora mira que no llueve Precisamente ahora pienso que tuviera que esperarnos Antes de tentar la suerte No me llores más del cielo salvia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!